El tema de endurecer las penas y evitar el constante saqueo en todos nuestros recursos arqueológicos en la región y en el país, que también se viene dando. ¿Usted está a favor de que esto se dé? ¿Nunca, hasta el momento no hay personas detenidas o presas precisamente por este daño? Desde hace mucho tiempo y en diversas intervenciones que he tenido en las Comisiones de Cultura del Congreso de este gobierno y otros gobiernos anteriores, hemos pedido el incremento de las sanciones en el Código Penal con penas efectivas de cárcel. Porque, bueno, si hay penalidades de un año, dos años, no tienen prisión efectiva, no pasa nada. Yo creo que los últimos acontecimientos, especialmente en Lima, en un lugar que estaba siendo trabajado y protegido por el Ministerio de Cultura, que es el monumento más antiguo de Lima, con cerca de 4.000 años de antigüedad, se haya producido una destrucción y un atentado de lesa cultura contra nuestro patrimonio. Los pobladores están en todo su derecho de viviendas, pero esto no significa que los traficantes de tierras pueden, pues, tener, que tienen acceso a maquinaria, deciden destruir un monumento para poder convertirlo en áreas de viviendas. Esto creo que tiene que terminar y esta debe ser ya la voz de alarma y creo que la gota que debe colmar ya la preocupación de todos los que estamos involucrados en la protección de nuestra herencia cultural para que se dicten medidas más severas en el Código Penal, pero con efectivas. ¿Se ha hecho algún pedido al Congreso o ha canalizado esto a través de algún congresista de manera especial? Bueno, no se ha canalizado, porque esto tiene que ser una propuesta del mismo Ministerio, estamos hablando de incrementar una pena, de aplicar ya modificaciones al Código Penal vigente. Yo creo que aquí tiene que haber una propuesta ya formal del Ministerio de Cultura, y insisto, y creo yo que el último acontecimiento debe ser ya el detonante para que esto se mueva y finalmente se decida que deben aplicarse medidas más drásticas y sanciones efectivas a los que destruyen nuestra herencia cultural. ¿Y en la otra vereda, más recursos, más logística, que es lo que hasta el momento hace falta? La preocupación que tenemos toda la comunidad de que, bueno, por un lado se mejoran o se dictan leyes para facilitar las actividades de inversión, pero por otro lado se tiene que pensar en implementar, dotar de mayores presupuestos al Ministerio de Cultura y Agricultura y sus diversas dependencias a nivel nacional, especialmente también con una labor descentralizada para que se pueda intervenir oportunamente, se pueda delimitar y sobre todo se debe iniciar antes de aplicar estas normas en un trabajo masivo de delimitación y señalización de los monumentos, por lo menos los más importantes del Perú, en tanto se pueda seguir trabajando en ese campo. ¡Gracias!